A pesar de los tiempos que tenemos actualmente, de todas formas, el día se respira de otra manera. Nos acompaña también, un día muy lindo está y los que estamos trabajando lo estamos llevando muy presente. Es importante no dejar pasar estos días, poder ponerse a reflexionar acerca de, bueno, es un año más, un año que fue difícil para todas las empresas, microemprendimientos, para todas las personas, porque esta pandemia ha producido un receso en la economía a nivel mundial, si se quiere, pero qué importante poder celebrarlo como se pueda, pero también ponerse a pensar en, bueno, estamos aquí, estamos parados y es un año más que estamos celebrando juntos. Exacto. A mí me parece también que hoy, por ser el Día del Vidriero, además de festejar como se hace siempre, de tenerlo presente como lo tenemos todos los años, también ahora sirve como para acompañar, para dar ese aliento a la gente, o sea, entre todos nosotros acompañarnos y saber que entre todos juntos vamos a seguir saliendo adelante, vamos de a poco ir mejorando como lo estamos haciendo. Así es. Por su parte, Cristalería, en este tiempo de pandemia, ¿cómo estuvo funcionando? ¿Cómo se vieron afectados a lo mejor los horarios o siguieron todo tal cual venían realizándolo con anterioridad? Se ha modificado mucho el horario, se ha acortado, digamos, ¿no? De a poquito se está empezando a, bueno, a retomar la actividad, pero por el momento, o sea, por la tarde, por ejemplo, no estamos trabajando, tampoco estamos cumpliendo las horas de trabajo regulares de la mañana, y bueno, y ahora ha habido un poco más de actividad gracias al Día del Padre, que también, bueno, los demás locales de regalerías y terceros, digamos, quieren como impulsar un poco también su negocio y todo, entonces, bueno, es como que todos ayudamos en eso, hay pedidos y demás, pero no, no, era, fue muy duro para nosotros, porque realmente es como es algo que no es de primera necesidad, ni el vino ni el cristal, bueno, primero que se nos acotó mucho el tema del trabajo en sí, de poder venir a trabajar, y otra es que después, bueno, tampoco hubo consumo, ¿no? Entonces, bueno, se hizo toda una combinación ahí un poco complicada, pero bueno, como te digo, estamos en este día, y bueno, estamos tratando de salir adelante, y bueno, como te decía, es un día que nos ayuda, nos ayuda a apoyarnos a todos. Así es. Bueno, como mencionaste anteriormente, el Día del Padre es una fecha importante, se reactiva un poco, y el tema del cristal, los vasos, las copas, es un buen regalo. Sí, sí, bueno, es un presente muy lindo, porque además de ser ya conocido en la región, y de, bueno, por calidad y por su belleza, también el valor agregado de que es artesanal, es un producto hasta casi, como uno dice, hecho con el corazón, y eso se nota mucho, se nota mucho en alguien que lo recibe. Así que sí, sí, es uno de los favoritos siempre, el cristal, para este tipo de regalos, para este tipo de ocasiones. Bueno, y en el marco de ello, acompañando a los vinos, hay una promoción que están tratando de realizar también para lo que es esta fecha tan importante. Sí, 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 porque bueno, una vez que se empezó con la marca y todo, ya de a poco estoy incursionando también en que el vino, intento en que, bueno, que acompañe también el cristal, que bueno que tenga más o menos el mismo sentido, con el que, bueno, que venimos ya con los artículos de cristalería. Entonces, es como una gran idea poder acompañar todos juntos. Y bueno, sí, una de las cosas que empecé a realizar fue, bueno, esta pequeña promoción para quienes compren, bueno, la caja, el estuche de color naranja, que es el que, bueno, que tenemos como por excelencia para regalo, ¿no? Porque bueno, incluye una botella de vino y un copón de cristalería. Sería como un combo, una cosa súper práctica para regalar. Claro, ya viene armado, solo queda ponerle una tarjetita y quedar muy bien con papá, con el abuelo o con cualquier papá que querramos regalarle en ese día tan especial. Exactamente. Entonces, bueno, ese estuche ya lo teníamos presentado y bueno, ya está disponible para cualquiera que quiera comercializarlo. Y además ahora le vamos a agregar un plus de una botella de Sauvignon Blanc, también una variedad de vino como para, bueno, para sumarle un poco más, para que puedan conocer un poco la variedad también y, bueno, poder quedar aún mejor todavía. Si había alguna duda de que se podía quedar mejor y bueno, le agregamos una botella más. Muy bien. Vera, para quienes quieran encargarlo, ¿pueden comunicarse con ustedes, acudir a cristalería? Sí, sí, sí. O sea, en el momento lo estamos vendiendo en cristalería únicamente. O sea, acá lo que es San Carlos, se comercializa el vino en cristalería San Carlos. Pueden concurrir acá y bueno, van a poder llevarse ese regalo y bueno, van a poder también, bueno, van a ser asesorados y van a poder llevarse cualquier cosa que necesiten. ¡Gracias!